Hola, cuanocitos. Vamos a hablar de los poríferos, que son animales que tienen poros. Y ya hay su nombre. Poríferos que tienen poros. Vulgarmente se conoce como el grupo de las esponjas. La mayoría son esponjas marinas, aunque hay algunas que son esponjas de agua dulce. Viven fijas al sustrato y, por lo tanto, no se desplazan. Hemos estado viendo que en su interior tienen unas estructuras que se llaman espículas, que le ayudan a sostener el cuerpo. Y también, por supuesto, como defensa. Imaginaros un pez que le mete un bocadito a una esponja y se lleva un regalito de estos. ¿El cuerpo? Pues, mirad, algunas son irregulares. No se pueden dividir en dos partes iguales. Y otras sí, con una simetría radiada, porque se puede dividir por varios sitios siempre. En dos partes iguales. El cuerpo, como hemos dicho antes, está lleno de poros. Su pared está lleno de poros. Por donde entra el agua. Hay veces que si la esponja es muy gordita, también hay canales para que entre el agua. Y el agua entra al interior, que hay un gran saco que se llama atrio. El agua sale por el oscuro. Aquí vamos a ver muy bien cómo, con un agua coloreada, se ve el circuito de esta a través de la esponja. Entra por la pared, por los poros, y sale por el oscuro. Aquí tenéis la célula fundamental de los poríferos, que son los cuanocitos. Una célula flagelada que está en el interior de las esponjas y que, moviendo el flagelo, ayuda a que se capturen las sustancias que están en suspensión en el agua. Hay veces que las esponjas no viven solas. Se agrupan con otras esponjas. A esta estructura se le llama colonia. Como siempre, hay que ver las funciones vitales. En cuanto a la respiración, pues el oxígeno del agua entra directamente en las células y el mecanismo se llama difusión. Y la alimentación, las partículas, pues se cogen por filtración. Aquí tenéis que el movimiento de las células flageladas, que son esos cuanocitos que hemos visto, son las que ayudan a atrapar esas partículas en suspensión. La reproducción puede ser asexual o sexual. Si es asexual, pues bueno, hay veces que sale un bultito que se le llama yema y ese bultito puede llegar a separarse, a caer y ahí a formar otra esponja nueva. Si es sexual, pues necesita formar espermatozoides y óvulos. Respecto a la función de relación, pues básicamente es muy sencilla, porque ni siquiera tiene un sistema nervioso y, por supuesto, tampoco órganos de los sentidos. En el esquema del libro, pues tenemos las partes, por ejemplo, el atrio, los canales, los poros, las células de dentro, los cuanocitos y luego también por donde sale el agua, que se llama ósculo. ¡Gracias!